Le preguntamos al Máster Jorge de Marchi qué saldo ha dejado este mundial en los más chiquititos, en las categorías infantiles de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF. A ellos les sirve muchísimo a los chiquitos, porque no te olvides que el semillero son los niños. Hoy el 70% de los practicantes de Taekwondo son niños. Entonces, ellos vieron acá deporte, familia, organización, brillo, entendieron que el Taekwondo no es agresivo, que subir a un podio es muy importante para ellos, competir, verse acompañados por sus profesores, por sus maestros de la escuela que fueron a verlos, por sus padres, por sus abuelos. Bueno, eso es un valor agregado que el niño se lleva del Taekwondo, que le va a ser útil para toda la vida. Entonces, de hecho, que todo lo que hacemos es siempre con una mirada hacia el futuro, y ellos no solamente son futuros, sino que son el presente del Taekwondo. Seguramente la presencia del gran Máster Wang Wanzun y ver competidores de otros países quedarán grabados en sus retinas. De hecho que sí, y volviendo a lo de los niños, te puedo decir que él causa mucha devoción con los niños, se sacan muchas fotos, los niños pedían sacarse fotos con el gran Máster Wang Wanzun. Y obviamente que haber tenido esta fiesta, haber convivido durante tantos días con miembros de diferentes países, siendo que hacemos lo mismo, pero que tenemos distintas culturas, distintas idiosincrasias, distintas formas de vivir, hace que el Taekwondo sea único. Por eso nuestro Taekwondo es Taekwondo unificado, porque el gran Máster quiere unificar la técnica, que sea una sola, de ahí Taekwondo Unified, que es unificado, y seguir el legado del General Choi en conservar la única técnica, la original del Taekwondo ITF, que está en los libros que él escribió y que hoy es un patrimonio de la humanidad. Seguramente usted le enseña, Máster, que tienen que ser buenos en la escuela, como también en el deporte. Las charlas son muy vivificantes. Y bueno, nosotros les pedimos, y nosotros también hacemos lo mismo, tratamos de procurar, de hacer un esfuerzo por hacer bien las cosas, de eso se trata. El Taekwondo está, hace una carrera, y durante su carrera tiene que buscar calificarse. Y cómo se califica, tratando de hacer bien las cosas, tratando de ser autocrítico, cuando se equivoca, tratar de no cometer el mismo error, tratar de reconocer, tratar de ser buena persona. Y bueno, esa es la carrera de Taekwondo. Obviamente que insistimos con la palabra, insistimos con el ejemplo, y bueno, pero es un trabajo en conjunto. Cuando vemos que los alumnos nos responden, nosotros también tratamos de no defraudar ni querer su confianza. Es un trabajo en equipo, que en realidad nos educamos y nos formamos todos para tratar de ser cada día un poquito mejor.